Toda la casa apestaba marihuana Arrendó tufo que había por ahí Respiraba el sol y se llenó mi corazón Con el sentir de lo que nunca se fue Había una nota pegada en el refrigerador Si haces lo que siempre tú has hecho Quedarás sembrado allí nomás Donde paraste ya entenderás Que sólo el tonto sigue una sola dirección Toda la casa apestaba marihuana Reinaba adentro un ambiente angelical Era un santo aroma Dulce como era una vez Cuando la tierra dominaba el amor Las bicicletas dormían solas en el jardín No existían niños hiperactivos Narcotizados con ribotril Cantábamos juntos por derechanse a la paz No entendíamos por qué marchar y matar Toda la casa apestaba marihuana Y Pancho Jaime levitaba feliz Congelado en el tiempo Está él con su pasquín Y en Guayaquil Larga vida al rock and roll Los aeropuertos del mundo No te ahogaban de ansiedad Recibías cartas increíbles Y no mensajes por el celular Nos íbamos a la playa A medianoche Jalando dedos sin sentir miedo No sentíamos nunca miedo Vivíamos sin sentir miedo Toda la casa apestaba marihuana Arrendó tu foco que había por ahí Respiraba eso Y se alegró mi corazón Por lo que tengo Y por lo que se me dio